Caraca, mi niñoncito es bien precioso, ¿a poco esta verga ahora se quiere pasar de verga? Conoce usted, dígame, rame, yo salto, pico, ya salto, eh Dímelo, mami linda, que es lo que tú quieres, que eres chinga Acércate que yo soy el que chinga, viaja en la peringa Te de abusadora, peringa, te sientes caliente cuando vinga Dímelo, mami linda, que es lo que tú quieres, que eres chinga Acércate que yo soy el que chinga, viaja en la peringa Te de abusadora, peringa, te sientes caliente cuando vinga Dímelo, mami linda Hey yo, mami Cómo está el fútbol, mami linda Chépecate que yo soy el que chinga Whoa, teaching I'm out, atatia I'm out, atatia Música Esta es una producción de DJ Raptor ¡Un mundo! ¡A bailar! ¡Suéltame, loca! ¡Suéltame, loca! Y doma, 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 doma. ¿Cómo se que le vio a los cabrones? Esta es una escuela. Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Y vamos a ver Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Adiós mami Ok, se acabó